Hola amigos, te saludo de Guayaco Borber para hacerte una pequeña invitación al MAC este 22, el día viernes, a la primera feria artesanal de José Ignacio, Escuela de Borberos Colombiano. Te espero para que salgan en los videos de nuevas locuras. Habrá cortes gratis, tinturados de cabello, cosas por el estilo que tienen que ver con las ramas artesanales. Te espero, no te lo pierdas, este 22, el día viernes, desde las 2 de la tarde.